En la huerta de Veranda dijo el jornalero altavoz, nuestros hijos no serán esclavos de tu vida. Nuestros hijos no serán esclavos de tu vida. Esta tierra que no es tuya antes era de mi abuelo. Me murió asesinado no muy lejos de este pueblo. Me murió asesinado no muy lejos de este pueblo. Por las plazas de Veranda están llenas de maderos. Son las plazas de Veranda están llenas de maderos. Siempre junto a los ritos y en contra de los sobrenos. Siempre junto a los ritos y en contra de los sobrenos. La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor que de izquierdas se decía. En la huerta de Veranda dijo el jornalero altavoz. La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor es un gran rumore. La señora de amor que de izquierdas se Cel Wonder. La señora de amor en la Sur de darkola. La señora de amor en la Bay. También se dice. La señora de amor. La señora de amor . La señora de amor que de izquierdas se decía. La señora de amor en elinto. Es emocionante. Muchas gracias por todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela, soy una trabajadora más que ha sido despedida el primer día de huelga, el día 26, sin motivo ni justificación alguna. Y estoy aquí apoyando a mis compañeros por la injusta, por la explotación que se sufre en esta empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!